intentando hasta el final, buscando portería, luego a veces hay acierto, no hay acierto, pero nosotros insistimos y persistimos. Buenas noches, destacaba usted en Granada las cualidades de Mariño, ¿hoy ha sido decisivo en el resultado final, el portero del Sporting? Bueno, no sé, la verdad es que Mariño me parece un gran portero, ¿no? Cuando me ha dicho eso me voy a la acción de puertas, ¿no? Que creo que la ha tocado, ¿no, Mariño? Bueno, pues fíjate, saque de puerta, ¿no? También, es decir, bueno, lo hemos intentado por todos los medios, es un gran portero, pero, bueno, en definitiva, creo que tiene también, nosotros tenemos que intentar ser más contundentes, acabar con mejores remates, con mejores situaciones de finalización, porque eso lo podemos controlar, lo otro, lo que haga el rival, pues no lo podemos controlar, ¿no? No obstante, insisto, creo que el equipo, mi equipo en este sentido, creo que ha hecho bastantes buenas cosas hoy, como para no irse derrotado, la verdad. Mister, bastantes buenas cosas para empatar, ¿cree que es merecido, que el que hubiera sido merecido el empate? ¿Cree que el resultado? No es justo, injusto, el pobreza, cierto, ya lo digo, yo hablo de los méritos de mi equipo, yo sinceramente creo que la primera parte ha sido una primera parte, que el que haya llegado en el minuto uno al partido y cambia, diría, ostras, 1-0, ¿no? Una acción puntual en el minuto de terror, ¿qué ocurre que aprendemos de ello? Los detalles marcan, los detalles marcan la diferencia en estos partidos, en este tramo final. Luego, a partir de ahí, el que tiene más acierto, pues enhorabuena, ¿no? Pero creo que, honestamente, me voy con mal sabor de boca, porque tanto en el partido de ida como en la vuelta, creo que el Granada, en el cómputo general, que no haya perdido los partidos, ahí sí que es verdad que me parece que el fútbol no ha sido justo con nosotros, sinceramente. Gracias. Bueno, pues se va la rueda de prensa que finaliza, el fútbol no ha sido justo con nosotros, eso es lo que ha dicho el míster Diego Martínez, el entrenador del Granada Q de fútbol. Repetimos, el teléfono ha abierto, el WhatsApp ha abierto, 616-552-991, llegan por decenas. Venga, dale, Larri, uno por ahí. Seguimos jugando mal, Luis Edu, pero no importa, ganar, ganar, ganar y ganar es lo que interesa. Puchas por ti. Siempre, hombre, siempre, Puchas por ti, siempre. Esperamos la comparecencia del míster, estamos en rueda de prensa, aquí en las tripas del estadio. Digo, los WhatsApp, no me los mandéis de textos que no los puedo leer, porque me lo traduce aquí en filírico y no entiendo nada. Tenéis que mandarlo al 616-552-991. Una vez que concluya esto, vamos a tener premios aquí, como si no costara, ¿eh? Vamos a dar cenas, hemos dado, por ejemplo, una en el mayo, me queda otra en el cruce, en Casa Ferino, buenos restaurantes, ¿eh? Tengo un cambio de sitio y filtro, por ejemplo, en Midas, otro cambio de sitio y filtro en otro sitio que es espectacular. Espera, que antes de que te vayas, antes de que salga el míster, espera, no te me vayas. A ver, vamos para aquí, con Aitor, el primero que tiene prisa. Aitor, fundido, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que, bueno, yo creo que el equipo se ha dejado todo hoy, era una victoria súper importante para nosotros contra un rival que, bueno, que va al segundo, estaba para pelear por el ascenso directo y nosotros hoy teníamos que sacar los tres puntos de casa. Como fueran, quedaban cinco partidos, quedaban cinco partidos, quedan cinco partidos, con este, después de este quedan cuatro y tenemos que hacer un forte aquí en el Molinó y hoy se ha visto a la gente cómo estaban con nosotros, se ha escuchado el Molinó en la mareona y tenemos que seguir así. Lo que cuesta ganar un partido en segunda, ¿eh? Sí, joder, tenemos que sufrir todos los partidos, pero bueno, pues bendito sean los sufrimientos y siempre sacamos los tres puntos. ¿Qué le ha pasado al equipo? Porque, lo partí que, Juan, en ocasiones le habéis dado demasiado, o es que apretaban a ellos demasiado, porque muchos minutos el Granada tuvo el balón. Sí, yo creo que ellos apretaban demasiado, sabemos que cuando nosotros cogíamos la pelota, nos encimaba muy rápido y nosotros, bueno, pues teníamos que sacarnos la pelota como fuera, yo creo que el segundo tiempo sí que hemos, menos quitando los últimos diez minutos que ellos nos apretamos, hemos estado mucho mejor y bueno, lo importante son los tres puntos, que se queda aquí en el Molinó, se queda en casa y vamos a seguir ahí peleando. Gracias, Aitor. Muchas gracias a ustedes. Ahí, Aitor, el jugador gaditano, Canelita, que ha estado aquí en esta sintonía de Svd de Carrusel FM. Dale, Larry, a los WhatsApp, 616-552-991. Bueno, Luis Edu, hoy vamos contentísimos para la Viana, pero contentísimos, aunque es verdad, ¿eh? Sufrir, sufrimos, porque marcar, marcamos nada más empezar. Venga, puxa Sporting y saludos. Y saludos, hombre, gracias, gracias a todos de estar, eh, por estar aquí en la radio, por contarlo, por ir para casa. Cuidado en el coche, cuidado cuando veáis en el coche, ¿eh? Tranquilidad, buenos alimentos, no, no pegáis, no pegáis el bombazo, no bebáis, no me bebáis. Y si vais por la carretera, mandad el WhatsApp para el coche, hombre, o que lo mande la señora o el señor, quien conduce. 616-552-991, un instante, Larry, 30 segundos, que tenemos premios aquí a Tutiplen, en un instante los vamos a dar. El casco de moto de MotoCityBike, un casco para la Gilera, un casco para la Vespa, bien guapos, ¿eh? Regalos, pero hoy tenemos regalos de, de, pero realmente de nivel, ¿eh? Cambio de aceite en Cirauto, ahí en Moragaray, el taller multimarca por excelencia, pues vas allí y ya está. Venga, que ya está José Alberto, vamos, espera. Yo ahí, es que no me dejan ir al váter, te hago en la mar, espera, ya está el míster aquí, bueno, aunque sea orinándome, tengo que aguantar, tengo que aguantar como un campeón. Vamos a escuchar el míster al entrenador. Espera un segundito, vamos, el míster José Alberto en rueda de prensa. Vamos con él. Míster, enhorabuena por la victoria. Un triunfo de esos que confirman una candidatura. Bueno, confirman un equipo que ha crecido muchísimo en las últimas semanas. Hoy no ha sido nuestro mejor partido, está claro. No es fácil, lo vimos el día del Alcorcón también con aquel gol terrenero, hoy no se ha vuelto a pasar y a veces no es fácil el jugar sabiendo que ya tienes algo que perder desde el inicio. Pero creo que es para sentirse orgulloso del trabajo del equipo, de la solidaridad, del esfuerzo, de la contundencia defensiva y del Molinón, que hoy ha estado brillante. Hola, míster. Enhorabuena. Salvo en los últimos minutos, lo hago biológico por ir ganando y que queda muy poco, el equipo estuvo menos agobiado en la segunda parte que en la primera, ¿no? ¿Qué mensaje trasladas al Vestorio en el descanso? Porque parece que en la primera el equipo se echa atrás demasiado pronto y en la segunda sí lo corrige. ¿Cómo has contemplado esa situación? Bueno, pues no quiero contradecirte, Juan, pero creo que ha sido precisamente todo lo contrario. En la primera quizás queríamos apretar un poquito más arriba, estábamos muy largos, nuestros extremos estaban demasiado hundidos y eso fue un poquito lo que hemos corregido de cara a la segunda parte. Es cierto que Yuka y Álex en la primera parte les ha costado quedarse balones, les ha costado dar continuo a juego y en la segunda parte hemos intentado buscar un bloque un poquito más bajo, donde las dos líneas de cuatro estuvieran más juntas, donde las dos puntas estuvieran más juntos y donde tanto para el trabajo defensivo como para luego asociarse y poder correr tuviéramos más efectivos. Creo que ha salido bien y hemos estado más cómodos en esa segunda parte, como tú dices. Bueno, míster, 16 de 18 a dos puntos de playoff. ¿Cómo frenamos esto? 19-21, ¿no? No nos quitéis puntos, que cuesta mucho ganarlos. Bueno, la gente... Estoy muy orgulloso hoy de dos cosas. Estoy muy orgulloso de haber logrado hacer un equipo, ahora creo que somos un equipo en mayúsculas, desde el primer hasta el último jugador, desde el primer hasta el último minuto y la otra es por haber enganchado al Molinón. Hoy ha estado, creo que, espectacular. O sea, entré al vestuario emocionado de la sensación de haber enganchado a la gente, de haber en los momentos malos en la segunda parte, cómo ha estado con el equipo. Eso es lo que te da puntos y hoy creo que, vamos, es para estar súper contento por eso. José Alberto, enhorabuena. Es el deportivo de Sergio. Vamos con la siguiente punto. Y repito, 19 de 21. 19 de 21. Le había yo quitado tres puntos al entrenador, al equipo. Se le nota emocionado al míster, se le nota emocionado. En la primera parte no hemos estado cómodos. Y, como decía, está claro que hoy no ha sido nuestro mejor partido porque nos ha faltado tener algo más, el balón. Tampoco queremos mucho más el balón. Esa es la realidad ahora. Queremos transiciones rápidas y queremos jugar para nuestros delanteros. Pero sí es verdad que hoy, en la primera parte, nos ha faltado el tener un poquito más de control del juego. En la segunda parte creo que lo hemos tenido. Creo que hemos estado cómodos, muy cómodos con la disposición que el equipo tenía. Y luego tenemos una cosa que se me olvidaba decir antes. Aparte del estado de todo el equipo, ahora tenemos a un Mariño que está a un nivel espectacular. Y ojalá que siga así hasta el final. Por aquí, José. Quería preguntarte, hablando antes justo del ritmo de puntuación que lleváis, ¿cómo se explica el semejante cambio? Hablabas también ahora de que sois un equipo. ¿Cómo has conseguido formar el equipo? ¿Cómo explicas el semejante cambio? Un equipo no se puede hacer en dos días. Daros cuenta de que nosotros hemos cogido un equipo rodando, hemos tenido que ir conociendo a la gente y poco a poco ir formando eso. Eso lleva un tiempo, el que los jugadores entiendan la idea que tú quieres y que tú conozcas también al equipo que tienes entre manos. Y además, siendo debutantes en la categoría, como somos. Pero ahora todo el mundo tiene claro lo que tiene que hacer, todo el mundo tiene claro lo que desde su posición debe aportar y creo que se nota, se ve reflejado en los partidos. Hola, José. Enhorabuena. De los cuatro partidos que quedan ahora, antes del partido de hoy quedaban cinco. De esos cinco, el de hoy era el que más te preocupaba, quizá el que más tenías marcado en rojo en el calendario. Me preocupan todos. Todos tienen muchísima dificultad. Pero está claro que el Granada es un superequipo. Y la victoria de hoy creo que tiene muchísimo mérito. Es un candidato a subir directo, ha estado ahí todo el año y le hemos ganado los dos partidos. Con mucha dificultad, con mucho trabajo, con mucho sufrimiento, pero esta categoría es así. Es lo que vamos a tener de aquí al final. La semana que viene tenemos un partido en Tarragona complicadísimo. Contra un rival que se está jugando el descenso, lo vimos en Córdoba el trabajo que nos costó y ahora toca recuperarse bien de este esfuerzo, de este triunfo y ya pensar en el próximo sábado o intentar conseguir otros tres puntos. Acabamos de pasar un tramo muy complicado del calendario. Oviedo, Tenerife, Mala, Granada, equipos importantes. Ahora es cuando hay que tocarles la cabeza a los jugadores que no se confíen por lo que dices, porque se va a Tarragona, porque viene el Elche, porque quizás alguno se lo puede creer. Los jugadores no están relajados. Los jugadores saben lo que nos estamos jugando, saben lo que se están jugando y están, como decía antes, muy comprometidos y muy metidos en lo que tenemos entre manos. Esta semana, lógicamente, cuando llevas una racha de estas, hay mucho halago y el halago debilita, pero nosotros tenemos que aislarnos de todo. Tenemos que estar a lo que tenemos que estar. Los partidos tienen dificultades, los rivales siempre tienen virtudes y cada partido, como decía antes, tiene una dificultad increíble. Tenemos que centrarnos en el próximo partido y recuperar el esfuerzo de hoy. José, nos decían ahora los compañeros de la tele que, por ejemplo, Alex Alegría ni siquiera ha podido atender a la tele, porque estaba cansadísimo cuando acabó el encuentro, ha acabado el equipo, pues eso, dándolo todo. ¿Eso es lo primero, eso es lo principal que un entrado le puede pedir a su equipo, lo que se ha visto hoy en el Molinón? Está claro, y por eso el Molinón está, creo que ahora, súper orgulloso de lo que ve. Yo recuerdo dos ascensos del Sporting, recientes, y ha sido haciendo esto. Ha sido trabajando 11 jugadores, trabajando 14 jugadores, trabajando una plantilla a muerte, con una idea, con un compromiso, y ha ido poco a poco creciendo y jugando a contraataque, transiciones rápidas, y así ha conseguido los dos últimos éxitos de este club. Hablabas de Mariño, también por el rendimiento de Matthew Peivern, que también parece que está en un buen momento de esa forma, y también preguntarte, a nivel particular, cómo identificado te sientes con lo que hablabas ahora, del equipo, de las transiciones rápidas y de la forma de jugar que tiene el equipo. No solo Matthew, toda defensa, toda línea defensiva, Kofi, que podemos meterlo también en ese aspecto de jugador más defensivo, están a un nivel altísimo. No es fácil encadenar ahora tres partidos consecutivos sin encajar gol, no es fácil, con la entidad de los rivales. Y eso es, en gran parte, por el trabajo de todos, desde el primero, desde Álex, desde Álex y Yuka, que han hecho un trabajo, como decía tu compañero, brutal. Y desde ahí es donde el equipo debía de crecer y ha crecido. ¿Cuál era la otra pregunta, Andrés? El que me conoce, el que ha visto al filial en los dos años y medio que hemos estado con el filial, me gusta un equipo como el que tenemos ahora. Me gusta un equipo solidario, me gusta un equipo muy intenso, me gusta un equipo agresivo, me gusta un equipo con contundencia en las áreas y creo que transite rápido, tanto en ataque como en defensa. Hoy el Granada no ha podido correr prácticamente en ninguna situación, con el pliegue es ataque-defensa rapidísimos, nos metíamos por detrás del balón haciendo un esfuerzo grande y luego las transiciones defensa-ataque, donde no estamos acertando en matarlos los partidos, pero estamos teniendo muchas situaciones. En el momento que acertamos vamos a poder tener una mayor diferencia y jugar más tranquilos, pero si no acertamos en esas acciones, pues lógicamente por la incertidumbre del marcador toca sufrir. Quería preguntarte por la música de Piratas del Caribe, que tanto suena ahora en el vestuario, antes de los partidos, ¿qué sentido, qué importancia ha tenido para el equipo en esta reacción? Bueno, eso tiene una importancia interna y ha salido, no me ha gustado que haya salido, pero son cosas internas del vestuario y nada más. Gracias. Pues le ha gustado lo de Piratas del Caribe al míster, que se filtre las cosas en 20.050 estuetadores. En el parte médico está Alex Alegría con una contusión en la cadera izquierda y Piratas con una sobrecarga de isquiotibiales izquierdos. Ha sido la quinta tarjeta amarilla de Molinero. Tiene pendiente por parte del comité de apelación ver si le retiran o no la tarjeta. Si no fuera así, sería baja para la próxima jornada. Próximo entrenamiento del Sporting, mañana 10 y media de la mañana en Mareo. Gracias. 10 y media de la mañana en Mareo. Bueno, felices todos, ha ganado el Real Sporting. 20.000 a final, mira. De ello que el Sporting iba a decir como 10.000, pero no, ha sido 20.000. Pues parece que no le gustó lo de Piratas del Caribe, esto que tan-chan, chararán-chan, chararán-chan. Si alguno dice que es eso, es eso, es la música. Chararán-chan, chararán. Bueno, 616-552-991. Dale, Larry, que hay una milenta de mensajes ahí esperando. Buenas noches, Luis Edu y compañía. Aquí José Manuel desde La Pola. Oye, con 10. Mucho sufrimiento, mucho padecimiento, hermano. Pero bueno, al final se consiguieron los tres puntos, que es lo que cuenta. En la rula apuntan y no preguntan. Pusha Sporting. Siempre, hombre, siempre. En la rula apuntan y no preguntan. De esto se trata, hombre, de eso se trata. De comentarlo aquí en vivo y en directo y que vosotros lo podáis hacer cuando vais pa' casa, en el coche, que vais pa' la minera, porque la minera está atestada de coche, escuchando la radio. Bueno, al que no pasa por aquí, sí, ya había marchado, se acaba de ir también Robin Lod, con un gorro, madre de Dios, parece un estibador de puerto. Geraldes, Stauros también, preparándose para comparecer. Ya sabes, aquí somos los hermanos pobres y lo que hacemos en estas 50 situaciones siempre es esperar que acaben las televisiones. Primero son las televisiones y después los pobres de la radio. Bueno, el pobre de la radio, porque evidentemente uno es una emisora muy humilde y tiene que esperar siempre a que acaben los grandes, las grandes más medias de comunicación. Pues aquí el pobre de la Virgen del Camino tiene que esperar. A ver si sale un poquitito más, que hay WhatsApp, espera que vaya Geraldes. Pero antes de que te vayas, 20 segundos. ¿Fundido? ¿Cansado o no, Geraldes? Sí, cansado, muy cansado. Un partido complicado, un rival muy bueno. Pero lo más importante es que quedó aquí, los tres puntos. ¿Cómo ha estado el Molino, no, eh? Vaya infierno que es esto, eh? Sí, no es fácil jugar aquí por los rivales, ¿no? Habíamos visto en derbi y hoy otra vez y es muy bonito y es más uno jugador para nosotros y hay que seguir así juntos. ¿Habías visto un gol a los 10 segundos? No, así, así, pensar así no, pero importa que salga adentro. Bueno, 19 de 21, ¿veis cerca el playoff? ¿Ya crees que os podéis meter ya sinceramente ahí? No, hay que seguir en la misma línea que vimos siguiendo, partida a partida y al final miramos la tabla. A recuperarse, gracias. Andrés Geraldes, el Popeye portugués, el jugador tremendo, tremendo, tremendo. Está el Sporting intentando, creo que no sé si en a 700, 800 mil euros, cuesta tenerle en propiedad. Ahora mismo está cedido por los belenenses y es lo que cuesta por él. Había por ahí WhatsApp, me está mandando mensaje, no me lo lees, faltoso. Darry, dale al play. Luis Edumáquina, tío, hoy es nuestro día, tío, 19 puntos de 21, somos los putos jefes, tío. Vamos para arriba, tío, para arriba, para arriba y para arriba, tío. Ya nos vemos en el carro, Luis Edum. Sí, señor, estamos a dos puntos de playoff, bueno, evidentemente quedan jugados de arriba, pero ahora mismo la situación es muy buena, se nos está poniendo todo bastante de cara y estamos en una situación, digo, espectacular, espectacular el equipo, cómo va. Es así, empezamos a creer y a ganar en Tarragona y después aquí al Elche a ganarle. El teléfono, lo digo despacio, decidilo despacio, 6-1-6, 5-5-2, 9-9-1, dale, dale. Luis Edumáquina, vaya partido, madre mía, de infarto, nos quitaron dos años de vida por lo menos, pero bueno, lo conseguimos, tres puntinos más. Sí, señor, tres puntinos más, tres, tres, tres que nos vienen de maravilla, nos vienen de maravilla. Paz, partido espectacular, con una granada en ascenso directo y recordamos que le hemos ganado allí y aquí, le hemos ganado en Los Cármenes y en el Molinón y de ahí el mosqueo del míster que estaba realmente tocado el míster del Granada. Recuerden la apelación para el lateral del Real Sporting que hoy ha visto la quinta amarilla y Molinero sería baja para el partido de Tarragona siempre y cuando evidentemente en esa apelación, ese recurso pues prospere y le quite la tarjeta que es lo que busca ahora mismo el Real Sporting. Seguimos en vivo y en directo. Venga que en un instante abrimos el teléfono pero ahora nos estáis bombardeando a WhatsApp, venga, dale para allá a Larry. Luis Edu, con Barajona estábamos en la puta ruina y resulta que ahora de repente con José Alberto medramos más que los siatos de Nardo. ¡Pienso a tope! Ahí estamos, sí señor, medramos más que los siatos de Nardo. Esa es buena, me la apunto, amigo, eh. Cagón la mar como estáis de la cabeza. Venga, tira para allá que libras. Pausita Larry, 30 segundos y más WhatsApp en el 616-552-991. No vos vayáis que también en el teléfono va a haber premios de nivel Maribel, eh. Está ahí, ¿queréis alguno que ir a comer de papo con la señora a Casaferino, eh? O queréis ir a comer al cruce una buena tortillona y unas costillas. Pues también, esos son premios y el casco de la moto. Dame el casco, dame el casco. Llama al 905-403093. Ahora lo que toca es publicidad. 30 segundos y vamos con más protagonistas. Venga. Comunidades de propietarios, si piensan en rehabilitar su edificio, Murart es su empresa de confianza. Más de 35 años avalan nuestra experiencia y buen hacer. Murart es especialista en fachadas ventiladas, sistemas sate y rehabilitación tradicional. Murart le gestiona todo tipo de subvenciones y le financia la obra a su medida. Infórmese en el 985-19-5666 o en murart.com Murart renovamos edificios, mejoramos las ciudades. Si todo Gijón y parte del extranjero dicen que los callos de Casaferino son un espectáculo, se dice y no pasa nada. Y el hígado encebollado y las cebollas rellenas. Casaferino en Roces desde hace más de 40 años cocina tradicional riquísima. Casaferino donde los bomberos en la carretera Carbonera 78 en Roces en Gijón Reserva Mesa 985-3804-71 Eres del Sporting y de Pico Fino Los Callos en Casaferino Adivínalo Adivínalo Llueve y hace sol Hace sol y llueve Y la pasión Cresbarna 887 En data Ripa y con el número uno en jardinería en Gijón que está ahí en Nuevo Gijón el Ander René Grande René Grande Reipa Venga premios quedamos aquí en la radio 905-40-30-93 pero ahora toca Whatsapp está por ahí Jan Silvén Babén se van los árbitros ahora mismo ¿Qué hora es? Ya es tarde me cago en la madre ya está muy tarde venga dale más los Whatsapp me estáis mandando a mí que a mí no me los mandéis 616-552-991 Oye Luiselu mirá a este chaval que dice que Coffey hizo buen partida explícaselo tú explícaselo tú que un tío no puede perder sus valores en medio campo por lo demás todo bien gran victoria Sí, gran victoria tampoco es santo de mi devoción Coffey no, no pero bueno hay que reconocer que ravilando y racaneando se la lleva a todas y es cierto que ha perdido hoy unos balones realmente groseros pero pero ahora mismo confía ciegamente en él y parece que le ha ganado la mano a a Cristian Salvador pero bueno el caso es que es de los nuestros y con él a muerte con él a muerte ganamos 1-0 pues pa'lante pa'lante sea quien sea pero el partido hay que ganarlos ya me da lo mismo jugando mal que jugando bien pero los partidos hay que ganarlos nada más nada más y nada menos a ver si cogemos a Mariño a ver si cogemos a a Babín bueno aquí tenemos que esperar pagamos 121 euros por estar aquí y entrevistamos los últimos de la de la de la contrata venga más WhatsApp dale Luis Edu vamos camino de marca contentísimos el Sporting ha vuelto si señor el Sporting ha vuelto que buen titular que buen titular el Sporting ha vuelto y vamos a por ellos hombre que estamos a 2 de playoff a ver si se dan los resultados bien y vamos pa'lante como aviones que es lo que necesitamos pa'lante ganar en Tarragona que está ahí abajo ganar en Tarragona pues viene el Elche vamos a por el Elche venga hombre venga hay que ir después bueno perdón Tarragona queda Mallorca cago en la mar vamos a por ellos hombre que yo creo que es posible claro que sí claro que sí esta liga es muy larga esta liga es muy larga venga más WhatsApp 616-552-991 lo daban con Jordi hoy no sé dónde están yo creo que están de Baraja deja Baraja deja Baraja que me da mala suerte cada vez que digo Baraja me sale un grano o me mete una multa la policía local no déjame de Baraja qué mal recuerdo de verdad cuánto tardaron en despedir a una persona que tenía perdido el rumbo ya desde hace muchísimo tiempo desde hace muchísimo tiempo pero bueno a ver si da tiempo a recortar a ponernos ahí a meternos en la pomada y acercarnos a lo de arriba vamos a por ellos vamos a por ellos que todavía hay tiempo y hay forma venga dale dale al play que está la gente loca cuidado con la carretera bueno hoy tocó sufrir viéndolo por la tele no pude ir al molinón pero bueno tres puntinos de oro y nada a seguir un saludo a la Peña Manin de Yastres y otro para vosotros mira que la pena de Yastres viene la gente de Yastres del Huarca de Moreda del Entrego de Sama de Madre de Dios cantidad de gente cantidad de gente venir de todos lados y me encanta que está el molinón con esos casi 21.000 y ese ambiente y bueno y todo ha provocado también que la gente se ha metido pues con el arbitraje civilino que hay que reconocer que ha sido cada vez más 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 pro pro Granada con errores con bueno con un Granada que también ha dado patadas como todo bueno y la gente se ha metido pero hoy realmente hay que reconocer que el molinón yo estaba en la cabina 12 y me entraba el sonido ambiente que me comía parecía que estaba en el volcán en Estambul que ruido de verdad como me prestan los partidos así nada que no nada no de Amariño con la tele mientras tanto esperamos como digo esa comparecencia de los protagonistas en la sintonía de Radio de Carrusel FM conmigo otros 30 segundos y vamos con más jugadores Canalones en Locas Asturias le asesora e instala el canalón ideal para su casa en el Locas somos profesionales expertos en cobre zinc y en la gran novedad el aluminio lacado canalones tradicionales bajantes canalón continuo limas pesebrones canalones en la avenida Gijón 23 desde Lugones para toda Asturias infórmese 985 26 76 79 y en internet elocasasturias.es vamos en directo con más protagonistas vamos un segundito que está por aquí Amariño vamos ya con él Amariño el portero del Real Expo hacerlo bien dar su mejor versión por supuesto para ayudar al equipo a ganar decía José Alberto a la de prensa que lo que más le ha gustado ha sido entrar en el vestuario y ver que hay un equipo unido y un equipo que ya se ha hecho desde hace unos meses tú has matado eso sí por supuesto no solo de ahora sino en los momentos malos el equipo también siempre estuvo unido el problema es que claro ahora como los resultados vienen de cara se resalta un poco más si cabe esa unión pero el equipo siempre siempre ha creído siempre ha estado unido siempre ha confiado en el mismo y ahora por suerte los resultados también están acompañando y eso hace pues que todo sea mejor ¿Le gusta sufrir a este Sporting? Sí, creo que es evidente creo que así lo demostramos creo que no es que nos guste sufrir sino pues hemos encontrado una línea de juego con la que disfrutamos disfrutamos defendiendo disfrutamos corriendo y creo que nos viene muy bien creo que a a todo el mundo y bueno y así lo demostramos el equipo disfruta el equipo sabe sufrir el equipo le gusta defender y bueno se están viendo los los frutos bueno pues es el portero del Real Sporting espectacular vean por favor si no lo han podido ver las dos paradas que saca sobre la línea de Cal impresionante Marinho bueno y la tercera la tercera que es la que se quejaba el entrenador el disparo que iba a gol la saca con la manopla la toca con la punta de los dedos Marinho y la manda a corner y el árbitro dice que porta de ahí sí, sí el míster se lo ha tomado muy mal lo ha hecho en rueda de presa sí, está mosqueado está mosqueado pero es un error de los árbitros que bueno que dentro de cabeza apreciación y ahí mira yo no me meto no me meto demasiado no me meto demasiado en esa en esas en esos detalles arbitrales pero esto es así esto es fútbol y y más tres y más tres en pichamiento venga los whatsapp en ese 616 552991 ya tengo aquí calentando una parriada ahí que te vas a casaferino a meterte un homenaje hombre por favor por favor venga quieres un casco de moto de moto city bike casco de moto para la aguilera un casco de moto mira por 60 euros te llevas hasta hasta de todo de todo en la viña del señor espera a ver si si cojo a babín a ver si puede babín venga a ver te cojo 20 segundos 20 segundos lo primero babín yo te voy a acercarte al banquillo echando la mano atrás ¿tenías algo de sobrecarga? no tenía Matthew la sobrecarga muchos minutos entonces le dije al míster a Iván que el segundo entrenador que aguante el tercer combio porque que Matthew no sabía si pueda seguir hasta el final que no eras tú que tú estás como un cañón todavía está bien y bueno yo estoy feliz la verdad que estoy muy feliz contento por la victoria por el esfuerzo de los compañeros por el ánimo de la afición y la verdad pues hoy ha sido una noche redonda estábamos hace mes y medio hay que sumar 50 puntos que mala recha joder estamos a 2 de playoff si bueno ahora tienen que jugar los rivales mañana y domingo pero nosotros hemos hecho nuestro deber que ganar el partido hemos sufrido pero hemos cumplido bien como siempre y la verdad que esa victoria tiene mérito la verdad ¿por qué? ¿qué ha pasado? porque el Granada durante muchos minutos ha manejado el partido ha tenido el balón y ha apretado no son malos no para mí es el mejor equipo de la categoría aunque no lo pone en los puntos domina toda la faceta del juego cuando tiene que tocar tocan cuando tiene que pegar la pega en algo la hagamos cuando tiene que dar el espacio los centros lo hacen con sentidos lo hacen todo bien para mí como es ganadista pues ojalá que que sube en directo y ya está que nosotros esa victoria tiene mérito y porque para mí es el mejor equipo de la categoría como ha estado el Molino no oye parecía esto Estambul sí parecía el Maracaná pero la verdad que esa noche fue increíble por parte de la de la afición la misma sesión que el que el derbi hace tres semanas pues lo he sentido ahora y y ahora pues que nos ha animado así hasta el final muchas gracias ya Silvén Babén el púgil de Martínica ahí está que bien ya se prepara le veo al fondo al francés al gran al gran con esa barba de Robespierre te parece de aquellos piratas berberiscos madre dios una estampa de tío de 1.92 que mete miedo venga viaguasa por ahí por cientos por cienes por quintales métricos dale la realplay al 616 5 5 5 2 9 9 1 buenas noches Luis Edu yendo para Oviedo hoy sufrimos pero lo importante es que ganamos Pusa Sporting Pusa Sporting si señor hombre Pusa Sporting si señor Pusa Sporting hombre Pusa Sporting como tiene que ser eh está la gente los niños mañana no hay clases verdad que es viernes hombre que es viernes cago en la mar no pasa nada hombre y permitir de todo se permite de todo aquí en la viña del señor a ver si si me si sale aquí nada no me viene aquí alguno más se prepara Matié pero bueno no no espera venga otros 30 segundos ponme ponme un casco de moto que vamos ya para allá con protagonistas y abriendo el teléfono también el 905 40 3093 tienes ahí tu oportunidad de comunicarte con la radio de dar el mensaje ¿vas a ir a Tarragona? ¿no vas a ir a Tarragona? estás empichado bueno ¿cómo quedó el Oviedo? que el Oviedo juega no juega pero suma más tres porque no se entera que no juega mañana que juega contra el Reus y el Reus como fue eliminado sacado de la competición pues lo ves que no tiene nada que hacer venga vamos con llamadas a ver 905 40 30 93 hola ¿qué tal? muy buenas hola buenas nada no oigo nada nada tiró el móvil al suelo lo tiras debajo del embrague estaba la Guardia Civil en la salida cago en la mar nada venga 905 40 30 93 905 40 a ver ahora hola ¿cómo te llamas? hola que vamos por la minera vaya tráfico que tienes que desde dónde ¿dónde estáis? vamos Palaviana Palaviana ¿quiénes sois? ¿quiénes estáis ahí? espera espera un segundo yo la mujer y el hijo espera que tengo a Mati perdona Mati enhorabuena gracias me decían que andabas tocado sí un poco el hijo que me moleste un poco el final del partido pero a ver cómo vamos a hacer este semana vaya guerra que te ha dado el colombiano Adrián sí es muy potente muy fuerte pero no es un partido importante hoy ganamos los tres puntos son más importantes contra un equipo que quiere subir como nosotros y hoy los tres puntos son muy importantes ¿cómo entiendes que el equipo hace dos meses estaba como estaba y mira ahora a dos de playoff? creo que que son todo que ahora tenemos una idea de juego que es más vertical que antes antes tenemos más posesión más control de los partidos y y ahora jugamos jugamos más vertical y ganamos los partidos es los tres puntos que son que son importantes a cada partido y jugamos partido a partido creo que es lo que es más importante ahora tenemos un partido muy difícil contra contra el gymnastic que va a ser muy difícil lo que ahora tenemos una idea una idea de juego que que está lo que sea y ahora cuando vemos el movimiento como así la gente que empuja todo el tiempo que está con nosotros es muy importante para nosotros creo que la gente se busca con nosotros y ahora es muy importante en ambiente esto parecía Estambul o Turquía una cosa si hoy creo que las últimas 20 minutos fue bastante difícil para nosotros estábamos un poco cansado un poco rodido y ellos ayudan a nosotros como como nunca y creo que este es el camino para para hacer hacer más por todos roto no está es una sobrecarga ¿no? sobrecarga bueno Mati Mati Beber se retira el gran pirata Berberisco en este pelirrojo con esta barba en las películas así de piratas del Caribe de la música que se enfadó el mistero y que se hubiera enterado todo el mundo que ponían piratas del Caribe a mí tampoco me parece que sea una canción que bueno es que está muy vista ya a mí me presta pero no si yo hubiera puesto otra tengo alguna yo por ahí que me temido a ver habéis llamada hola que tal muy buenas a ver hay alguien por ahí sí sí aquí Valencia España nada no digo nada pipi otra cosa por la minera si vais por el túnel no llaméis que Tini no nos puso no nos puso repetidores en la minera no no hay nada venga pausa José Manuel vamos con llamadas si quieres llevarte premio 905 40 30 93 no puede conducir si ha sufrido un ictus un accidente o se encuentra impedido su taller Midas en Gijón y Cabal Automoción en Grandasiero le van a ayudar si tiene problemas de movilidad y necesita que le adapten su automóvil llámenos Midas y Cabal son sus talleres especialistas en adaptaciones de vehículos para personas con discapacidad aceleradores frenos ayudas al volante embragues electrónicos telecomandos inalámbricos asientos móviles rampas y todo tipo de accesorios para que no haya obstáculos en su conducción consúltenos porque hay solución en Gijón su taller Midas está en Pablo Iglesias 46 y Cabal Automoción en el polígono Promo Granda en Grandasiero más información en el 985 130101 A ver que había que había llamada por ahí 905 40 30 93 a ver buenas noches a ver a ver a ver hola ¿cómo te llamas? Javier de la Viana Lusedu Javier de la Viana bájame la radio que si no está está el teléfono ¿cómo te llamas? Javier de la Viana de Paula de la Viana Paula de la Viana de la Peña Canella eso es la mejor peña sí señor muy buena gente Robert mi vecino sí señor ¿cuánta gente vais en el coche? vamos tres el hijo la mujer y yo tres bueno nos metemos en playoff ¿a que sí? estáis empichados sí sí fijo fijo ya ya estamos ahí metidos bueno ¿te gustó el partido? muy guapo muy guapo como tiene que ser muy guapo vaya ambiente hoy más guapo menos mal que tenemos un buen entrenador ahora con dos cojones bueno tú eres optimista ¿crees que nos metemos? sí sí yo digo que sí que fijo 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 menos mal alegro hombre fijo hombre claro que sí oye mañana tienes que trabajar mañana nada mañana fiesta ¿quién lleva el coche? ¿tú o la mujer? ¿llleva el coche? ¿tú o la mujer? lleva la mujer la mujer no se puede conducir y hablar bueno exactamente oye ¿has cambiado el aceite el filtro? ¿tienes el mantenimiento a tope? sí pero recién cambiado todo una cena hombre para la mujer y para mi aniversario casados 10 años ahora en mayo ¿cuánto tiempo? 10 años en mayo venga hombre porque claro que sí el amor el amor es lo mejor que hay en el mundo así que te invito viva el amor y el esporting eso es venga pues vas al cruce con la señora te comes unas costillas un cachopo como un marqués ¿vale? muy bien al cruce eso es a Gijón un día vienes con la señora y con el guaje vale muy bien eso es venga gracias un saludo mira de Paula Laviana 10 años 10 años que no te queda nada que aguantar amigo 10 años todavía la quieres y ella te quiere cuando llegas a los 12 que dicen los psicólogos que se acaba el amor pues bueno aprovecha que bien se come el cruce que tortillona te vas a meter vaya chipirones rellenos vaya arroz negro que vas a comer en el cruce hombre claro que sí tengo más cenas he dado ya la del mayo de Avilés pero me quedo la casa ferino y repito si tienes moto puedes llamar moto sí ¿qué haces con la moto? no, moto no no te regalo una moto de una gilera no, no ni una guzzi no, no, no ahí Moto City Bike lo que nos regala es el casco empezamos por el bien por el casco y si quieres con con Cirauto el cambio de aceite el filtro del coche el mantenimiento gratis te lo hacemos ¿dónde? entre mañes ah hombre son premios de nivel maribel ¿qué tienes que hacer? llamar llama a la radio 905 40 3093 vamos sí, buenas noches a ver hola, ¿cómo te llamas? oye, soy Pablo de aquí de Avilés Pablo de Avilés ¿llegaste del campo o no has podido venir al Molinón? no, no, no pude ir estoy viendo estoy escuchando en casa eso está muy bien estoy escuchando en casa hazme de comentarista ¿qué te pareció? bueno sufrimos bastante la verdad es que el equipo Granada tiene buen equipo muy buen equipo pero bueno ahí estamos decía el entrado del Granada que no había sido merecido que merecían algo más ellos pues sí, sí la verdad hombre nosotros ahí estuvimos aguantando bien pero bueno bueno convencido de que nos metemos en playoff sí, sí claro claro que sí claro que sí oye ¿con quién estás en casa? estoy aquí con la pariente y con la niña ah, muy bien ¿hay moto en esa casa? tengo moto sí, tengo moto ¿tienes moto? pues nada casco que te regalo ¿qué me vas a regalar? ¿un casco? un casco claro, un casco de moto vienes porque con un día vas ahí al concesionario de moto City Bike frente al Curte Inglés y eliges entre 40 cascos el que más te preste ¿vale? venga, muy bien ¿y cómo hacemos eso? ¿qué me mandas? ¿un aviso hago? nada nada te llamo esta semana ya queda el teléfono registrado te llamo y te mando el vale a casa ¿vale? venga, muy bien Eduardo venga, gracias bueno, cuídate gracias chao, gracias de Avilés mira, hemos dado un casco de moto City Bike hombre alguno me dice quiero un décimo de lotería llama y el décimo de lotería del búho de la suerte ¿el que va a tocar? claro que sí, hombre claro que sí y si quieres un cambio de aceite en Midas y es que voy a salir de Semana Santa llama llama y Midas en la avenida Iglesia Pablo Iglesias te lo da venga, pausita y 905 40 3093 no cocine que no cocine llame al Mayo y que cocinen ellos entra en sidreríaselmayo.es y pira lo que quiera de su gran carta parrilladas, chuletones, pescados raciones de lo que quiera internet es rápido y seguro auténtica cocina asturiana en un clic el Mayo de Avilés en la avenida Lugo 136 el Mayo y Gijón en la pola 012 el otro Mayo en San Crespo 15 y el Mayo del Alto Linfanzón en Gijón y Avilés sidreríaselmayo.es coche averiado pues llévelo a Cirauto esta primavera toca revisar el aire acondicionado siempre en Cirauto el servicio integral para su coche chapa, pintura electricidad, mecánica neumático revisión ITV acérquese por el polígono de Mora Garay de Tremañes calle Isaac Peral 57 cirauto.com y en el teléfono 985 30 86 13 Bueno, ¿qué tienes que hacer? Pues llamar a la radio al 905 40 30 93 está la gente preguntándose ¿pero qué pasó con lo de Piratas del Caribe? Pues pasó que al entrador no le gustó que los jugadores filtraran a la prensa que la música que ponían para ambientarse era Piratas del Caribe la de esa la banda sonora esa esa, esa venga, que llamada 905 40 30 93 buenas noches ¿qué pasa Luis Edu? hola, ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? me llamo Armando Armando ¿y dónde andas ahora? de Avilés ¿y dónde andas? a Avilés ¿y qué vas? ¿con el coche? no, acabamos de llegar ahora mismo ¿piaste atasco o no? ¿o salisteis bien? no, no, no salisteis bien sin problema aguantasteis hasta el 94 ¿no? uff sufriendo, sufriendo pero sí pensé que me hubiera un infarto un momento pero vamos aguantamos 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 ¿nos vemos en playoff o todavía esto es muy largo? a ver puede pasar cualquier cosa pero me veo bien me veo bien estamos bien vaya bueno ¿con quién vas en el coche? estamos aquí cuatro colegas cuatro colegas todos del Sporting no hay ningún infiltrado ¿no? tenemos un infiltrado aquí que está aquí que danse en todo y el árbitro dice que haga el Sporting el árbitro vamos no sé qué partido dio ya también hay de todo en la viña el señor hay de todo en la viña el señor no hay ninguna mujer soy todos soy todos hombres ahí ¿no? en el carro todos hombres todos hombres bueno el del coche el del coche necesita cambiar el filtro el aceite ¿o no? ¿lo cambió el otro día? ¿lo cambió el otro día? va no te preocupes te mando al Giros para que vengáis a comer algo en el Giros ¿vale? venga ya te mando el premio Palle Páviles perfecto pues a disfrutarlo y pues a Sporting venga pues al Giros gracias hombre venga supermenús en el Giros y es que damos premios aquí de comer claro que sí hombre claro que sí a comer a comer y a disfrutar de la vida ¿quieres un cachopón en Casaferino? ¿eh? con unos bocartes de entrada de posto una tartina queso llama 905 403093 venga llama a la radio 905 403093 está la gente con los piratas del caribe estoy ahora mismo ya en las afueras del estadio aquí a la puerta del campo cerca de la pulpería gallega y me están diciendo ¿pero qué ha pasado con el piratas del caribe? digo repito al mister le ha fastidiado que se filtre eso no quería que la gente se enterara la gente y la prensa se enterara que la canción que les ponía para motivar era el esa la de piratas del caribe bueno yo pondría una de al cdc en la cabeza que salís todos que os coméis el prado pero bueno son los jugadores y cada uno elige y la fastidio del mister pero bueno que todos los fastidios sean estos que no pasa absolutamente nada venga camino de las 12 de la mañana de la mañana estoy guapo de la noche a ver qué llamada buenas noches buenas noches ¿cómo se llama usted? Severina Severina ¿dónde estás? en Casina en Contrueces en Contrueces a que estabas escuchando Carrusel hombre como lo sabes claro y a que estás esperando a que estás esperando que acabe yo para que ponga la música todo el día se duergo todo el día eres del Sporting eres del Sporting Severina hombre cerrada me comas sales uñas meca meca ¿con quién viste el partido viste el partido por la tele o te tocó la radio? a ver no no yo escuchélo por la radio eso está muy bien tú es fiel fiel a Carrusel no me cambies por los ricos de la tele no 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 oye oye que todo te siento todos los días todos los días me levanto y a Carrusel en la cama Carrusel todo el día Carrusel bueno eso está muy bien y eres del Sporting ¿no? cerrada ah bueno del Sporting cerrada el año que viene nos vemos en primera o esto el año que viene nos vemos en primera o esto es muy largo ay no no yo en primera en primera en primera mira que viene está sola en casa en primera para arriba como un tir como dices te digo que si está sola en casa en este momento bueno pues yo te voy a dar un premio que va a ser yo te voy a dar premios de perres yo te voy a dar perres que es lo que necesitan la vida salud y perres te voy a regalar un décimo de lotería para que vayas un día por el la cerona y te lleves un décimo de lotería del día de la madre que va a tocar así que pasas te das un paseí por el centro y te llevas un décimo que ya verás que te voy a mandar para allá 100.000 euros para casa ¿vale? a ver si es verdad a ver si es verdad estoy esperando por la cena de Ferino para la nieta hombre y te tocó la cena no, no, no tocóme el año pasado el décimo de lotería para la vida perfecto pues ya te doy el premio vale gracias Severina vale gracias gracias bueno Severina desde Contrueces bueno puedes llamarte desde donde quieras al 905403093 me dicen el próximo partido es sábado el sábado que viene el sábado santo juegan a las 6 de la tarde en Tarragona ante el Nastic el sábado no el domingo que no sé qué malestar el sábado el sábado y repito el siguiente será el domingo 28 el 27 tenemos una cena baile que mete miedo por la cabeza en el Marieva con Juan Manuel Punzano y sus pasodobles y el grupo Madastur y al día siguiente a las 4 de la tarde el domingo 28 volvemos a jugar aquí con el Elche con los alicantinos y si no me equivoco el siguiente es el Día de la Madre ese fin de semana vamos a jugar en Mallorca que creo creo ahora mismo no tengo el papel delante pero creo que es en Mallorca 905403093 alguno dice invítame para ir con el marido a comer a casa ferino al lado de los bomberos un buen homenaje gastronómico si lo quieres llama 905403093 murar murar 9800 poniendo para tu confin punto com punto com el próximo de whatsapp de audio no no es este el whatsapp de audio es el 616552991 en el exterior del campo los jugadores ya se han ido todos aquí no queda ni el tato ni el gato con botas ahora es turno para vosotros para los premios para irse para tener un cambio de aceite y filtro en cirauto o si no en midas buenos talleres los talleres de nivel de verdad o irte a comer a casa ferino mira pues esta semana unas cebollinas rellenas unos calamares frescos que tienes que hacer llamar y marcar el teléfono 905403093 clasificación ya lo viste a dos del playoff a dos puntos del playoff el que se ha colocado el Sporting 52 el que marca evidentemente tiene un partido menos 54 es el Mallorca y el Deportivo y el Málaga el Mallorca y el Deportivo están Mallorca sexto Deportivo quinto con 54 el Málaga está con 55 pero repito tienen un partido menos juegan esta semana más llamadas hola que tal buenas noches hola buenas noches el Luis Ederu ¿cómo te llamas? me llamo Javier si de Pervera Javier de Pervera ¿qué tal estás? ¿vienes del campo? si vienes del campo deber de sufrir de sufrir ahí un poco pero estamos en el camino bueno estamos en en el pasito a pasito y punto a punto y yo confié desde el principio en el José Alberto el año pasado confiamos el partido hablé con el ayudante Tierra 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 Gallegas y el esporte el esporte en esta hora en el buen momento está en el camino real de ir hacia la victoria bueno vamos para adelante te ves en playoff ¿no? estamos en playoff sí o sí si seguimos así sí o sí si llegamos al playoff creo que subimos porque está jugando de una forma que no es vistosa pero es es eficiente y en las rulas no pregunten apunten eso es ¿qué vas? ¿para Pervera o para dónde vas? voy para Pervera sí voy para Pervera aquí con mi señora ahora en coche ese con la señora oye te tengo que regalar un capio de aceite y filtro el coche a ver si lo puedes hacer dentro de no es que el coche tengo manto gratis por la casa Luis me cago ah vas con coche empresa mira que bien anda por favor mira que bien mira que bien oye ¿cuánto tiempo llevas casado con la señora? va a ser 32 años madre de dios ¿y todavía la quieres? muchísimo bueno yo pregunto yo soy muy antiguo pues nada eso es pues nada pues a cenar con ella un día a casa cerino vale y hay donde los bomberos enroces gracias Luis un abrazo muy fuerte gracias hombre gracias hombre gracias por la ayuda por la ayuda moral que viene muy bien mira pues con la señora 30 años casado dice bueno mira voy a llamar a la radio y vamos a ir a comer a cenar gracias unos calamares una lubina a la espalda una tartina a queso claro que premios que damos Bolling Big no 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 premios de nivel 905403093 llama que te llevas premio el búho de la suerte tiene el número de la lotería del que todo el mundo habla el señor de la prima suerte por repart estaba bañando en la caldera por la Budero es el señor de la noche de la noche que viste el radar y tiraste el móvil al suelo hombre por favor 905403093 quieres ir a cenar gratis al Giros quieres llevarte un cambio de aceite de Cirauto y filtro mantenimiento tu multimarca en el polígono Mora Garay entre mañes llama a la radio llama llama a esta emisora al 905403093 claro venga que estamos a punto de despedir tengo premios aquí de todo estás contento es que mañana hay que trabajar mañana hay que trabajar claro la emisora nosotros también tenemos que funcionar claro como tiene que ser 905403093 no me cuelgues llama a la radio da tu opinión te ha gustado el partido hemos tenido mucha suerte mal arbitraje te ha parecido Marinho de nuevo el mejor de largo un gol a los 10 segundos batiendo el récord a los 10 segundos de partido el récord de hotel absoluto esta temporada que tienes que hacer llamar a la radio y das tu opinión crees que no nos vamos a meter que la vamos a pasar canutas nos vamos a hacer un Valladolid o no lo digo hacer en Valladolid es ganarlo todo y meterlo y subir para arriba eso es la situación ahora mismo empichamiento y no es para menos los datos son demoledores 19 de 21 yo pensaba que eran 16 18 sino 19 de 21 lo dicen todo más llamadas hola que tal muy buenas nada no digo nada oye pipi pipi pero llamad hombre no me tiréis el teléfono al suelo esto está abierto opinión libre aquí puede hablar cualquiera seas de derechas de izquierda del centro comunista transversal de lo que quieras y de lo que quieras también puedes hablar porque alguno es que quiero hablar de lo que quieras el teléfono está abierto estés donde estés 94.1 en Gijón 98.7 no viento en Carrusel y en Es Radio 105.2 y 93.2 así que solo tienes que marcar el teléfono para dar para dar tu opinión uno quiere comer gratis cambiar el aceite del coche venga 905 40 3093 en Ferastur encontrarás las mejores marcas en pinturas y revestimientos de fachadas Rebetón Gempe Lega Ferastur es el mejor asesoramiento técnico y el mejor precio no dudes en consultarnos pásate por nuestros almacenes en Oviedo Pintor Rivera 2 en Gijón Leóncio Suárez 35 y en el Polígono de Roces Embutidos Ezequiel desde 1945 elaborando de manera natural las auténticas joyas gastronómicas de León exquisitos jamones tempestión de tus clientes 9093 es que hay mil a ver, llamada buenas noches buenas noches hola, ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Cristina Cristina, ¿dónde estás? pues estoy en el coche bien, bien ¿y tu coche dónde está? en el Nataollo en el Nataollo llegaste ya del Molinón en el Nataollo si llegaste del Molinón no, no fui al Molinón ay, ¿y dónde estabas? pues estaba viendo el partido con unos amigos tomando unas cervecitas eso, muy bien ¿y consideras que hemos sido justos ganadores? hombre, costó un poquitín pero bueno lo hicieron bien los primeros 10 segundos y después aguantaron todo el partido te perdiste un ambientazo en el Molinón, mujer ay, ¿qué ambientazo te perdiste hoy? pero lo vi en la televisión estuvo muy bien la verdad es que vamos cantaron en el coche con el novio marido ¿con quién? con el marido de las dos crías sí ay, el marido de las dos crías vale y ahora para casa ¿ya cenaron las pequeñas? sí, sí ya cenaron ya cenaron vamos para casa ya de retirada fue un buen viernes eso un buen viernes oye, ¿al marido le hace falta un cambio de aceite en el coche? pues la verdad que no porque él conduce autobuses anda pues no le hace falta nada pues entonces para las guajas a cenar un día en el Giros ¿vale? os regalo ahí dos supermenos muy bien mira que bien para las guajas ten un detalle para ellas eso pues para ti y para ellas ¿vale? muy bien gracias por llamar un saludo desde el Nataollo van para casa vieron el partido en un bar tranquilamente van escuchando la radio hombre claro que sí damos de cenar hombre claro si conduces conductor del autobús te cambia la empresa el aceite pero tenemos aquí premios hay dos grandes talleres Cirauto en el polígono de Moragaray y Midas en Pablo Iglesias 46 ¿qué tienes que hacer? llamar al 905 4030 93 premios de Nivel Maribel y los Whatsapp 616552 991 madre las 12 y 10 de la noche un pis y volvemos al pan pan y al buen pan Free Pastur atención hosteleros de Asturias Free Pastur es la máxima garantía en pan bollería patatas McCain findus dulces sol helados de central lechera y por supuesto el hielo de más calidad Free Pastur también le ofrece la gran novedad en carnes hamburguesas exclusivas de lechazo de angus sin gluten todo y si busca el famoso pan de pueblo de la mariñana ese lo tiene Free Pastur desde Gijón para toda Asturias Free Pastur llame ahora 985 26 84 51 Free Pastur el pan que comes tú y el hielo el hielo bueno es el de Free Pastur si tienes un negocio el hielo bueno Free Pastur hola que tal muy buenas que tal Luis Edu hola como te llamas bájame la radio el coche como te llamas soy Alex te llamo del barrio de Teatinos soy simpatizante del Sporting pero la mayoría de aquí son del Sporting y pero hay alguno del Oviedo por ahí si aquí hay unos cuantos meca meca bueno pero tranquilo esta semana suman 3 puntos eres del Oviedo si aquí ha aparecido uno del Oviedo si un compañero de trabajo se llama Amino meca y a mi no le puedes hacer cambiar para la religión rojiblanca mira que tienes el Sporting el Sporting de toda la vida Luis Edu eso es eso es oye hazles volver a la fe a esos a los azules ya estos son cualquiera los mueve no los mueve meca bueno de momento oye el Oviedo este semana ganó 3 puntos ya sin jugar claro mira que suerte si todos los tontos tienen suerte mira que suerte bueno oye te pregunto que salís de fiesta ahora o salís de trabajar que va estamos trabajando dando cenas todavía dando cenas todavía madre de dios oye pues te tengo que hacer venir a Gijón tengo un regalo aquí bien guapo que si alguien tiene un coche por ahí cambiáis el aceite y el filtro en midas de Gijón venís por Gijón y coche nuevo vale queremos la noche en el Cancún ah pero eso tenéis que llamar a Carrusel mañana mañana por la mañana llamas a Carrusel hoy y hoy cambiáis el aceite pero el aceite del coche no el otro vale bueno pues cuidado ya os llamo esta semana y al coche nuevo gracias mira me parece que estaban dando cenas eran cocineros o camareros en teatinos bueno pues premios quedamos aquí claro venís a Midas y cambias el coche el aceite de filtro si no vienes a Cirauto venga que lo regalo o a cenar al Giros hemos dado de todo el vino el décimo del búho de la suerte la cena en Giros bueno lo que quieras tengo también de cena así que llama llama si tienes fame 905 40 30 93 llamada hola buenas noches buenas noches Luis Edu ¿cómo te llamas? Justo de Montevil vale Montevil estuviste en el campo te tocó tele acabo de llegar a la hora del campo si que pillaste un atascazo de miedo a ver se fue se fue el de Montevil meca te quedaste sin batería anda cago en la mar mira que tenías ahí un premio bien guapo nada pues 905 40 30 93 el teléfono operativo y te llevas premio así de fácil así funciona 905 40 30 93 hola buenas noches hola ¿cómo te llamas? Desiderio Desiderio ¿dónde estás? en Gijón en Gijón ¿estuviste en el campo Desiderio? no no pude no tenía el torneo en Samba llegué para ver la segunda parte meca ¿y te gustó? ¿y te gustó? ¿y te gustó? a ver que no te oigo digo que si te gustó la segunda parte bueno sufrimos bastante tuvimos el principio de la segunda parte jugamos un poco bien pero bueno luego sufrimos ahí bueno ¿te ves en playoff? ¿nos vemos en playoff o no? sí hombre sí yo creo que sí con la racha que llevamos yo creo que sí bueno 19 de 21 ¿el chaval de qué juega? ¿el chaval dónde juega? juega en el Ceario y el portero ah portero alevín infantil ¿qué es? y el pre-Benjamín ah pre-Benjamín ¿y juega en Sama ya? tengo un torneo en Sama hoy sí ah un torneo bueno ¿te va a retirar este o no? no tiene 7 años vamos a ver un poco de tiempo todavía todavía tiene mucho tiempo oye veo que viniste en coche ¿quieres un cambio de aceite y filtro gratis mantenimiento? venga va venga pues te hace falta al CIRAUTO ahí te entremañes un día más y coche nuevo así que para ti el cambio de aceite y el filtro y el mantenimiento ¿vale? vale gracias bueno gracias Desiderio Desiderio que nos llama desde el Coto de Gijón venga premios de nivel Maribel que lo estamos dando todo teléfono 905 40 30 93 abierto de par en par pero me parece que a las 12 y cuarto de la noche meca 12 y cuarto meca meca venga que se nos cierra José Manuel hemos dado ya todos los premios ¿no? hágame pasar entonces a Lina Morgan esta es la sintonía que pone que pone el punto final la sintonía que pone ya el adiós hasta dentro de una semana hasta el próximo sábado no mañana dentro de ocho días que jugamos en Tarragona contentos el equipo parece que funciona más vertical las oportunidades enchufan por lo menos lo suficiente para sumar los tres repito no busquemos maravillas busquemos ganar los partidos meternos en playoff poco a poco la racha sumar ahora mismo 22 de 24 la semana que viene enganchar el playoff ir para arriba y después acabar con la cabeza bien alta intentando el ascenso pero vamos a ir al luchador partido a partido no perdamos el el membrillo porque esto todavía es muy largo pero ha sido un placer contarlo y contentos de ir para la cama con la satisfacción del deber de Necho y de ver que nuestro equipo suma tres puntos que ambientazo en el Marilón que bonito ha estado y que sufrimiento como siempre con don Alfonso Mortero Tuño y Alejandro Jambra en la cabina don José Manuel Arrea en estudio control registro de sonidos y un servidor que se va también para la cama mañana hay que trabajar no hay duda 9-0-5 40-30-93 para la semana que viene así que no juega lo que así que mañana tampoco ponéis la radio porque va a ser un fin de semana de unos atípicos 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 pero no hay cosa más bonita en el mundo de verdad que ser del Sporting de Gijón y ganar y ganar los partidos y sumar de tres en tres a todos desde el Molinón gracias saludos y muy buenas noches y que no aplauden y yo sé por qué a gratitud y emocionada solamente puedo decir gracias por venir Llego nuevamente a seguir mi historia que mi mundo está detrás del telón y las rayas de mi mano son el compás de una canción al estar conmigo todos sois testigos mi emoción de la vida que se ve encontrarán encontrando a mis amigos maravilloso fue volver que reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es y al estudiante dicharallero que es un don Juan en busca de su inés al señor al señor que con su esposa y se ríe como un cascabel y a los novios que al final están y que no aplauden ni yo sé por qué agradecida y emocionada solamente puedo decir gracias por venir la luz se entiende solo la orquesta todo es igual que ha sido ayer todo es hermoso todo es alegre Oviedo 93.2 Gijón 105.2